Génesis 26 dice después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días De Abraham y se fue Isaac a Bimelec rey de los filisteos en Gerar y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas Egipto Habita en la tierra que yo te diré habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente Aleluya Y dice el verso 12 y sembró Isaac aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno Y lo bendijo Jehová el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso Aleluya Cuando Dios creó esta tierra en la que vivimos toda esta creación Hay algo sorprendente cuando uno lee el Génesis y capítulo 1 porque la Biblia dice pues es por fe que creemos que la tierra fue hecha por la palabra de Dios Dí conmigo por la palabra de Dios Es que todo respondía toda la creación respondía a su palabra Cuando Él dijo y dijo Dios sea la luz Y fue la luz de donde no había nada no había absolutamente nada Y cuando Él habló Todo comenzó a responder por ejemplo Él dijo produjo perdón produzca la tierra hierba verde Y hierba que de semilla árbol de fruto que de fruto según su género que sus semillas de él sobre la tierra Él dio la orden a la tierra que produjera hierba verde y árboles que dieran fruto Y cuando Él lo dijo la tierra respondió a la palabra de Dios Ahora en el pasaje hubo hambre en la tierra No había lluvia no había lluvia no era tiempo para sembrar No era posible recoger una cosecha pero el Señor le dice siembra en la tierra Isaac pone su semilla en el desierto en la tierra de los filisteos Y aunque no había los minerales el agua y todo lo que el agua le aporta a la semilla Para que produjera había una palabra de Dios No había agua no había un terreno propicio pero había una palabra de Dios Y la tierra le respondió a la palabra de Dios Y le dio fruto al ciento por uno y el hombre se enriqueció Aleluya la tierra no tenía los elementos necesarios para hacer germinar esa semilla Pero la tierra tenía una palabra dada por Dios Y esta tierra responde a la palabra de Dios Y le da fruto cien veces más de lo esperado Aleluya Al punto que los filisteos los echaron Y donde él iba encontraba agua Abrió los pozos de Abraham Lo echaron de allí Abrió un pozo se lo riñeron Abrió otro pozo también le pelearon Luego abrió otro pozo y ya no hubo peleas Y lo llamó Rehobot Lugares amplios y espaciosos Y siguió abriendo pozos Leandro ahí sigue abriendo pozos Encuentra aguas Hace una ofrenda a Dios Sigue encontrando aguas Tienen los enemigos Y después de que se van vuelve a encontrar agua Aleluya ¿Qué es esto? Una palabra gravitando en el aire Una palabra de Dios hace que tú prosperes en todas, todas, todas las cosas Aleluya La tierra responde a lo que Dios dice No respondió al trabajo porque los filisteos también sembraron Pero ellos no cosecharon ciento por uno No era la semilla No era la tierra Era la palabra que salió de la boca de Dios Cuando Dios dice algo La tierra va a responder a lo que Dios dice Aleluya Entonces esta gente ven a este hombre Que siembra y cosecha ciento por uno Y donde va empieza a brotar agua Yo diría el agua seguía Isaac Porque él tenía una palabra de Dios Aleluya Aleluya Cuando hay una palabra comienzas a caminar en lo sobrenatural Es lo que quiero enseñarles hoy Caminando en lo sobrenatural Si no hay una palabra No caminas en lo sobrenatural Pedro estaba en la barca Con los dos estaban en la barca Y la tormenta era terrible Y vieron a Jesús caminando sobre las aguas Y Pedro dijo si eres tú manda que yo vaya a ti Y Jesús le dijo a Pedro Ven Y Pedro comienza a caminar sobrenaturalmente En el agua Les digo una cosa Si se bajan el resto se hubieran ahogado Pedro tenía una palabra Tres jovencitas en Corea Necesitaban ir a otro lugar Y la tormenta era muy grande Y el río Imposible de pasar Y como eran creyentes dijeron Pues si Dios le dijo a Pedro Que caminara sobre las aguas Vamos a hacer lo mismo Oraron y se metieron al río Y las tres se ahogaron Que no tenían una palabra Si quieres caminar sobre lo sobrenatural Si quieres vivir una vida en lo sobrenatural Tienes que tener una palabra Porque este universo responde a la palabra de Dios Aleluya Esta tierra responde a la palabra El Señor lo dijo en Isaías Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y le da pan al que come Y semilla al que siembre Así será mi palabra Que sale de mi boca Así será mi palabra No volverá a mi vacía Sino que hará aquello Para la cual la envía Repito Como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y le da semilla al que siembra Y pan al que come El Señor dice Así es mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí Sino que hará aquello Para lo que la envía Aleluya Quieren caminar Sobre natural Quieren caminar Sobre lo sobrenatural Una palabra Y todo el universo Se moverá a favor tuyo Aleluya Dios le dice a Jonás Ve y predica a Nínive Y Jonás El Señor le dijo Ve a Nínive Y Jonás Toma para el otro lado Para el lado contrario Él huye Pero ya Dios dio Una palabra Dí conmigo Ya Dios dio Una palabra Ya Dios dio Una palabra Así que Él huye Para otro lado Pero el universo Se confabula Para hacer Que esa palabra Funcione Y comienza La tormenta Y comienza Un viento recio Y el barco Se anegaba Y botan a Jonás Al mar Y ahí estaba Un pez Porque toda la creación Se confabula Para obedecer La palabra Va a producir Y va a dar Lo que Dios dijo Que era Y se van a abrir Muchas fuentes Muchas fuentes En este año Aleluya Ahora entonces Que hacer Para caminar Sobre naturalmente Cuando tienes Una palabra Cree La palabra Ahí estaban Sus ahorros Isaac Allá estaba Egipto La tierra Próspera Pero el Señor Dijo No aquí Aquí Él sembró La semilla Ahí Porque creyó Y Dios Lo prosperó Otros Quizá Viendo Lo sembraron Y perdieron La siembra Porque no Tenían Una palabra Tú no puedes Forzar La palabra Estoy hablando De la palabra Que Dios Habla Tu espíritu Que sale De la escritura De lo que Se conoce Como el Rema Ironside Uno de los Grandes Traductores Del hebreo Del griego Perdón Dice Logos Es lo que Dios dijo Y rema Lo que Dios Está diciendo Tú tienes El logos En la Biblia Y la lees Todos los Díos Pero hay un Momento En que Dios Toma Esa Palabra Y Te la Dice A ti Y tú Sabes Que es Con Un Nombre De Una Biblia Si te Mueves En ella Vas A empezar A ver Lo Sobrenatural Así Que lo Primero Es Tener Una Palabra Y creer Esa Palabra Segundo Moverte De acuerdo A esa Palabra Dios le dijo A Josué Nadie Te podrá Hacer frente En todos Los días De tu vida De tu vida De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré Contigo Y vinieron Cinco Naciones Contra Josué Y el Señor Le dijo No temas Recuérdalo Nadie Te podrá Hacer Frente En todos Los días De tu vida Y Josué Con su Ejército Cinco Reyes Con su Ejército Y Dios Le dio La victoria Y ellos Corrieron Huyendo De Josué Si tú tienes Una palabra Nadie Te podrá Ser Frente En todos Los días Mientras Vayas Corriendo En esa Palabra Aleluya Eso se Llama Tener La espada En la mano El arma Espiritual De Efesios Es La espada Del Espíritu Que es la Palabra De Dios Y hay Un pasaje Hay un pasaje Que quiero Compartírselos Donde habla De los valientes De David Y habla De ellos Uno mató 800 hombres Bueno Con un hombre Que pueda matar 800 Quien no lo quiere Tener de escolta Eran sus valientes Pero luego Dice Elíasar Dice que Ese era Uno de los Más valientes De los tres Más valientes Que él Tenía Que se levantó E hirió A los Filisteos Hasta que Su mano Se cansó Y quedó Pegada Su mano A la espada Aquel día Jehová Dio una Gran victoria Y se volvió El pueblo En pos De él Tan solo Para recoger El botín Es decir El pueblo Salió corriendo Pero Elías Estaba 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 Y firme Y luego El pueblo Corrió Detrás De él Para recoger El botín Pero Él Venció Los Filisteos Solo Con la espada En la mano Cualquiera Que conoce Bien Esta escritura Sabe Que la espada En la mano Representa La palabra De Dios Tener Una palabra De Dios Tener Una palabra De Dios Él Se sostuvo En esa Palabra Y los Filisteos Huyeron Y sus Amigos Que habían Huido Volvieron Para recoger El botín Saben Que significa Elías Dios Es Mi Ayuda Él Se Cora Dios Es Mi Ayuda Dios Es Mi Ayuda Dios Es Mi Ayuda Dios Es Mi Ayuda Y se Me quedó Pegada La palabra En la mano Aleluya Hay un Sion Esta noche Aquí en el Aiguamiento Dios Quiere Hablarte A ti Hoy Persiste En la palabra Isaab Tenía la palabra Y aunque lo echaron Él siguió Habiendo pozos Y encontraba Aguas Y aguas Y aguas Y aguas Tal vez no se dio cuenta Que fue como en el desierto La roca Seguía Al pueblo Aquí El agua Seguía Por donde quiera Que viva Persevera No importa Cuanto Tengas Que Perseverar Persevera Persevera Porque entonces Vas a caminar En lo sobrenatural El universo Se va a poner A tu favor Porque tú Tienes Una palabra Aleluya Que Dios Diga Esta iglesia Camina Cuando Tienen Una palabra Camina En lo sobrenatural Aleluya Aleluya Tu voz Te ruego en esta hora Señora Que recuerdes A tus hijos Las palabras Que nos has dado En este lugar Señor Ordena Al universo Que Se confabule Para que esta palabra Se cumpla Delante De tus hijos En el nombre De Jesús Remueve Esta tierra Que quiso Sepultar La palabra Que yo quiero Caminar En lo sobrenatural Quiero Moverme En esa dirección Que me lleva De gloria En gloria De conquista En conquista Con mucha oposición Si es necesario Pero que la victoria Viene Hasta que reconozca Los que nos aborrecen Que tú estás Con nosotros Te lo pido En el nombre De Jesús Recuerda Recuerda A cada uno La palabra Que tú le diste Aun cuando Los trajiste Los trajiste De lugar Recuerda La palabra Que le diste A cada uno Que una vez La tengamos En la mano Vamos a caminar En lo sobrenatural Obedeciendo Creyendo Caminando Conforme a esa palabra Y persevera En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Recuerda Recuerda Dales Señor La palabra Tú nos viste Estos días Recuérdala Estas noches Recuérdala No me digas No me digas Recuérdala 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 Gracias por ver el video.